¡Dios! ¡Qué golazo! Parece fácil eso, lo hace él. ¡Uh, qué buena! Al ángulo. Verás un vídeo que se llama Neymar Jr. King of Dribbling Skills 2023 y es una compilación de jugadas de Neymar. Pases, goles, regates, de todo. Y no hace falta introducción para Neymar. Ya sabes quién es. Y eso es, 2023. La mayoría es del PSG. Ok. 3, 2, 1... ¡Qué grande bailando! Es que es increíble. Siempre bailando. ¡Qué bien se lo pasan! Eso se ha acabado de Ronaldinho, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! ¡Cañito! ¡Venga! ¡Dios! ¿Cómo se tira, tío? Bueno, a ver. Ah, ahí te ha tirado. También se pasan con las manos, ¿eh? Los otros. ¡Madre mía! ¡Qué bueno es Messi y qué pase lo ha hecho. ¡Qué bueno es Messi y qué pase lo ha hecho! ¡Méjame con Messi! ¡Ay, loco que ya está ahí se va! ¡Venga! ¡Qué bueno! ¡Dios! ¡Qué golazo! Tremenda golea. ¡Guau! Los defensas, tío. Siempre agarrando, no entiendo. Se repiten. Se lo pasa muy bien jugando. ¡Dios! Cómo la pone. Nada, no se va de todo, es mentira, es imposible. Ah, pues mira, sí, para la selección. ¡Guau! ¡Uy! ¡Qué buen! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué buena recuperación, eh! Y luego, si hubiese sido gol esa chilena... ¿Cómo la busca? Hacen tal portero y al otro, al defensa, lo ha puesto encima del portero azul. ¡Qué tonto! ¡Qué golazo! ¿Con qué fuerza le meten, eh? Increíble. El control perfecto. Es que le da igual con una pierna que otra. No se me gusta más con el pelo rizado o con el pelo corto que llevo así como... Ya ves, te colocadas. En pincho. Al palo, para que no lleguen. Y para adentro. Grande Messi. Ole, ole. Ole, ole. ¡Qué grande! Es un provocador, eso sí. Un provocador. ¡Qué golazo! Mejor el gol que el pase. ¡Qué golazo de Messi, eh! ¡Qué control! ¡Qué pelota, Gerson! Nada, no me creo que se acabe en gol. Hasta el portero, qué bien. Creo que lo que más hace son los caños. Y elásticas. ¡Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué pase! Parece fácil. ¿Eso lo hace él? Venga, hay gol. Ya está. Venga. Siguiente. Vaya equipazo que tiene ahora mismo el PSG. Y qué mal lo está aprovechando. Pero igualmente creo que en regates. En goles no. Porque tienes mucho mejor el Neymar en goles. ¡Joder! Pobre el del Betis. Ahí ahí como se para. Pero sí que creo que Ronaldinho quizá es mejor en regates. Que leí que la Paradiña la quitaron por su culpa. De los penaltis. Por marcar, yo qué sé, más de 10 penaltis seguidos. Así. Pero como se nota que los dos son barcelíneos. Joder. ¿Cómo se va? ¡Qué espectáculo! Es que tienes que tumbarlo al suelo si no se te va. Ya que me gustaría ver más. Y acaba en gol 100%. 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 Venga, va. Venga, va. Y ya está. Venga, otra vez. Y otra. Voy a pegar siempre por el interior. Tagoncito. Bastante característico de mi mar. Es que es bonito verlo jugar, ¿eh? Y juego con Ray Charleston también. Paso perfecto. Bueno, es un poco suerte. Es lo que juega. Por cierto, es un poco sobre el tema, ¿eh? Pero qué temazo, ¿eh? De la música. Uno, dos. Qué espectáculo. O sea, regala a Messi a veces. Bien bloqueado. Es que Messi no le puede quitar el 10 en el París. Ya lo tenía en el Barça. Aunque para mí el 11 es mejor que el 10, ¿eh? ¿Cómo le pega? Dios. Qué mareo le pega al portero. Uy, casi se la ha quitado. ¿Por qué poco? Sentado, ¿eh? Sentado. Yo considero que Neymar es un súper buen jugador. Que lo sabe además, por eso vacila en el campo y parece que juega en el barrio. En su barrio. El vídeo está muy bien. Pero hablando de Neymar, no sé, yo considero que... 2023. 2023. Lo más reciente, vamos. Yo considero que... Tampoco veo que haya perdido tantos juegos. Aunque sea 2023. Yo lo veo bastante ágil todavía. Y no sé, a mí me parece una buena persona. No lo conozco. Pero lo veo buena persona. Y que se lo pasa bien. Y hace cosas fuera del fútbol aparte. Y no sé, me gusta mucho como jugador. No sé, tío. No tengo malas palabras. Muy bueno, muy bueno. Pues nada. Si es que... ¿Qué se va a decir que no se vea ya de Neymar? Es decir, alguien que ni siquiera sabe de fútbol ve jugar a Neymar y flipa con cómo mueve la pelota. Pero también te digo, para mí, que es lo que he dicho durante el vídeo, que para mí creo que en cuanto a final y meter goles es muchísimo mejor Neymar, que brasileños así que me vengan a la cabeza, no sé, no te sé decir. Richard Gerson tiene bastante bien para acabar, pero Neymar es una locura. Pero en cuanto a regate, creo que sí que en cuanto a regate es mejor Ronaldinho, porque es que Ronaldinho es que era muy bueno. Era muy bueno subiendo la pelota arriba y diblando y cosas así. No, pero Neymar es una locura. Neymar, pues eso. Es que lo hace él solo. Juega, juega el solo. Están, Mbappé, juega el solo. Messi, que hace falta decir, y Neymar, que juega también el solo. O sea, que no sé, me parece espectacular. Increíble. Bueno, a mí me encanta Neymar. Sí, los dribles que hace, los caños, los pases, el tiro libre. La buena en el ángulo. Pues ahí en Brasil, en plan, es un poco odiado de Neymar. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Por los piscinasos. Yo creo que está muy valorado desde que se fue al PSG. Aunque sigue haciendo 100 gradas, creo que lo menosprecia. Y me sorprende que haya hecho tantas en solo este año. Y me sorprende también que es solo un gol de falta. Pero bueno. ¿Qué es lo ahorita? Eh... Esto como... Como va, aplaudimos. Ya está. Vale. Samba. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Gracias.